¿Qué es la actriz de su vida privada? En esta ocasión, a través del programa de YouTube llamado Pinky Promise, la actriz hizo una enorme excepción. Prepárate porque por primera vez Geraldine Bazán nos confirma que se dio una nueva oportunidad en el amor. Y vaya que lo tiene extremadamente bien merecido. Pues sí, ando saliendo con alguien muy contenta, la verdad. Es totalmente comprensible que Geraldine no quiso dar más detalles al respecto. Pero ella sí dio a conocer que su pareja no forma parte del mundo de la farándula. Ya que cuando se le preguntó si él era actor, cantante o simplemente un artista, Geraldine Bazán mencionó, afortunadamente no. En este programa, quien sí nos dio muchos más detalles y sacó todos los trapitos al sol. Acerca de este afortunadísimo galán, fue la amiga de Geraldine. Fue la también a Cris Mariana Torres, quien también, junto con Geraldine, era invitada en este show. ¿No es el medio? No, afortunado. Estas son buenas amigas, las que se alegran por ti cuando vende un galanazo, te trata bien. Basta de esas amigas que hablan mal de ti a tus espaldas. Estas amigas que todo el tiempo están señalando a las personas que te gustan. Y que casi casi al final te quitan el novio. Pero bueno, bueno, bueno. Aquí la gran pregunta es, regresando al tema. ¿Acaso Geraldine Bazán está lista para pasar otra vez por el altar? Indirectamente y sin dar una respuesta concreta, con sus propias palabras la actriz mencionó. No sé, la verdad es que creo en el amor. Definitivamente hoy, mañana y siempre. Pero no sé, está esa cuestión de casarse por la boda. Y pues eso yo ya lo viví. Está increíble y todo. Pero creo que una fiesta no es lo mismo que un matrimonio. La actriz, quien tan solo en su cuenta de Instagram cuenta con más de 5 millones de seguidores, aseguró que en estos momentos de su vida está más que tranquila, súper en paz. Y como ella lo dijo, disfrutando la vida al 200%. Si bien Geraldine no dio a conocer la identidad de su pareja, desde hace algunos meses por aquí y por allá se ha dicho que ella tiene una relación de noviazgo con Luis Rodrigo Murillo, un empresario automotriz. Esto perfectamente encaja con la descripción no tan descriptiva que nos dio la actriz, diciendo que su pareja no pertenece al mundo de la farándula. Lo que sí dijo es que ella desea que en esta relación exista complicidad y apoyo mutuo. Por supuesto, como en cualquier entrevista, como en cualquier programa, se le preguntó a Geraldine acerca de la infidelidad que vivió, junto con su ex esposo Gabriel Soto. Como de costumbre, Geraldine habló un poquito de este tema, pero de una manera, digamos, más generalizada. Mira, le pusieron el cuerno y está hermosa, a ver, no, no tiene nada que ver con ella. Así es, o sea, seas... Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravillosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.